Pastillas contra el dolor ajeno, una campaña que lanzan Médicos sin Fronteras y que solamente con oír el eslogan levanta la curiosidad entre los ciudadanos. La campaña también ha llegado a Plasencia y es en las farmacias donde podemos comprar estas pastillas contra el dolor ajeno. Bajo este título se enmarca un proyecto para ayudar a enfermos olvidados. Enfermedades como el sida infantil, la enfermedad del sueño, la tuberculosis o la malaria se cobran la vida de 8.000 personas al día en países subdesarrollados. Para acabar con esto, se lanza esta campaña. Campaña que desde los primeros días ha contado con el respaldo de la gente. La campaña ha tenido bastante aceptación y la verdad es que en un primer momento cuando lo recibimos no sabíamos a qué hacía referencia ni nada, pero una vez que la sacamos al público pues se empezó a correr la voz y ha sido exitosa. Pues la campaña, aparte de que estamos cercanos a las fechas navideñas y bueno, a la gente pues siempre el corazón le toca esas fechas y se solidarizan un poquito más. Pues ha sido bastante buena, la verdad es que ya le digo, o sea, ha sido traerla y ha volado. Como pueden ver, en las farmacias es difícil poder adquirir una caja de pastillas contra el dolor ajeno. No porque no colaboren las farmacias y no las vendan, sino porque han volado literalmente. Algo que se plantean y por tanto van a reponer las existencias de estas pastillas para que las sigan comprando. Según mi jefa ha comunicado, dice que quiere pedir más, así que yo creo que sí, que sí, que sí. Un gesto solidario que no cuesta demasiado, ya que tan solo vale un euro y además te deja un buen sabor de boca al contener cada caja seis caramelos de menta sin azúcar enriquecido con vitamina C. Nada, nada, lo que fuese, o sea, el euro es algo significativo, realmente es que un euro te vale ya una caña. Vale.